Vendrá el maestro Gabriel Campos Ruiz, quien es el director titular de la banda de conciertos de Alajuela. Él dirigirá la obra Las Bodas de Luis Alonso. Las Bodas de Luis Alonso se conocen también como La Noche del Encierro, y es un sainete lírico o salsuela de un solo acto, dividido en tres cuartos. En verso, el compositor de la música es Jerónimo Jiménez, uno de los más grandes compositores de zarzuela de todos los tiempos. Fue estrenado en el Teatro de la Zarzuela de Madrid en enero de 1897. Es una de las obras para banda y obras sinfónicas más famosas para todos nosotros. Van a reconocerla tan solo al empezar, con el maestro Gabriel Campos Ruiz, Las Bodas de Luis Alonso. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!